Mesa de los Santos es una marca de café tostado premium que nace hace cerca de 20 años distribuida en el mercado nacional a través de grandes superficies y tiendas de café propias de la marca y nosotros en este momento estamos apostando en el desarrollo digital de la marca en canales como son Amazon para Estados Unidos y para la venta nacional una página web propia que básicamente hoy significa las ventas de una tienda o un coffee shop nosotros como marca hemos desarrollado ya en el mercado nacional e internacional más de ocho varietales distintos en producción regular que están conquistando paladares y que básicamente le están diciendo al consumidor elija su favorito así como usted se enamora de un vino merlot un caverneno un sauvignon se enamora también de un café geisha un café caturra un típico un bourbon y cuando nos dicen han sido seleccionados para ser beneficiarios de esta convocatoria pues ni mandado a ser para consolidar ese conocimiento que veníamos como trazando ya uno dos tres meses de pandemia sosteniendo el negocio punta de ventas online y con esta convocatoria no solamente pues descubrimos una serie de herramientas que plataformas como facebook instagram el mismo google ofrece sino que logramos mejorar el sitio web y la experiencia del consumidor y hay que perderle el miedo entonces la invitación es a que busquemos qué alternativas ofrece minty para desarrollo de esas ideas que tenemos en mente que quizá estamos a un clic de hacer realidad 6 7 7 9 Gracias por ver el video.